Es que, Giovanna, de verdad que no me puedo concentrar, es que no entiendo qué es esto, ¿me puedes explicar? Tienes que poner atención, concentrarte, y no pensar en los novios. Pero es que, es que, ¿será verdad que...? ¿Qué cosa? Sí. Nada, nada, cosas, cosas que yo pienso, cosas que sí. ¿De tus apariciones y desapariciones de otras vidas? ¡Ay, ya no te burles! ¡No te burles! Mira, primero pasamos bien los exámenes, y luego pensamos en otra cosa. No sé. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Una... ¡Fiesta! Olvídalo, no me van a dejar mis papás. Sí, es que no me van a dejar, es que no se puede, aparte, bueno, no están contentos con mis calificaciones. El teléfono, contéstame, contéstame, yo no estoy, no estoy. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién eres? Ah, ¿cómo estás? Sí, aquí en verdad. ¿Cómo que estoy viendo? Hola, ¿cómo estás? Es aburrida, ¿qué con Giovanna? No. ¿Hay una fiesta más tarde? Sí, tengo una fiesta. ¿Y la azotea? Es que no me van a dejar, Fernanda. Bueno, está bien, lo intentaré. Pero estoy segura que Giovanna sí va a ir. Si puedo, te veo allá. Me saludas a todos. ¿No es familia? Te espero allá. Amigas, amigas. Bueno, pues. Hay muchas otras vidas que tenemos. Hay muchas otras vidas que hemos tenido. Hay sueños que aparecen y desaparecen. Sueños que son lo que uno ha sido en otras vidas. No morimos nunca, solo vivimos en un sueño infinito. ¡Eso es! ¡Ya lo entiendo! Por eso tengo tantos sueños sobre lo mismo. Porque yo soy cantante ahora o lo fui en otra vida y me desdoblo sin darme cuenta y regreso a la normalidad y todo. ¡Es que sí, eso es! ¡Eso es! Es que sí tengo que ir a esa fiesta. Presiento que va a ser una noche inolvidable. Con mis amigos en la azotea. Tengo que ir. ¡No voy a ir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete!